Para renovar un documento, debes acceder al catálogo de la Biblioteca Universitaria. Haz clic en el catálogo Mi Biblioteca. Introduce tu DNI y contraseña institucional. Haz clic en Mi Biblioteca. Desplázate hasta el apartado Préstamos. Observarás que hay uno que no puedes renovar por estar reservado por otra persona. Podrás renovar aquellos en los que aparezca esta casilla. Esta casilla aparece tres días antes de la fecha de devolución. Observarás que aparece una nueva fecha de devolución. No olvides cuando hayas finalizado cerrar sesión y desconectar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!